La Aproximación a Rock and Roll Con mi compañero de La Máquina Infernal Gustavo Andino Y bueno, ahí me enamoré de la música De la guitarra y de la voz de John Fogarty Que aún sigue siendo uno de mis ídolos Vamos a lo nuestro señores Divididos Y qué tal para todos ustedes En muchas ocasiones los managers que he tenido O los que me han conocido Me han tildado de tirano y déspota En el manejo de mi carrera Pero bueno, es mi carrera Y hago lo que quiero yo Sobre si soy tirano o no La verdad que no lo sé Pero en realidad, como tengo muy en claro A donde quiero ir Socialmente, culturalmente Y artísticamente Voy para un lugar El que me quiere seguirme sí Y el que no, no Las puertas están abiertas para entrar Y también para salir El puesto número 4 es para las pelotas Con un tema que a mí me gusta mucho Que se llama Será Acá estamos reunidos Para que yo te pueda contar Mi actualidad Lo que yo voy a hacer En los próximos tiempos Hay algo muy importante Voy a presentar junto con mis amigos Pablo Santos y Beto Topini En el Teatro Vorterix El 30 de mayo Un tributo a Riff 7 El disco que grabé hace casi 30 años Con Norberto, Víctor y Oscar Acá en la Capital Federal En los Estudios Guión Así que bueno Algo espectacular Y muy querido para mí He grabado todos los temas Del disco Riff 7 Más dos temas que a mí me gustan mucho Así que bueno Vamos a presentar eso Y algunos cuantos temas más Yo creo que si no toco Maravillosos esta noche Las chicas me van a matar Pero bueno El show va a ser eminentemente De Rock and Rock En el puesto número 3 Tenemos ahora A Rata Blanca Con el tema Mujer Amante Un tema especial Todo el mundo lo conoce En la versión de su autor Adrián Barilari Uno de los más grandes cantantes De nuestro país Y la inconfundible guitarra De Walter Giardino A quien conozco Desde que él tenía 19 años Señores nos vamos al corte Inmediatamente Tengo muchas cosas para contarles No se muevan de la pantalla Adiós Suban el volumen Continuamos con los cinco señores de edición famosos No se muevan de la pantalla Que hay un montón de cosas más Aguanten, aguanten Anécdota Una de las grandes Que siempre cuento Allá en la época De octubre Del 85 Cuando Tocando Con mi banda marrón En la remada Remada Tratando de llevar Una banda de garage Hacia adelante Como todos los chicos Hacían En ese momento Bueno con 27 años Ya no era tan chico Pero estaba haciendo Lo mismo que hacen Todos los muchachos Hoy día Me llaman de RIF Me llama Víctor Para ingresar a RIF Ellos me vienen a ver Papo y Vitico El día sábado A Lanús Un boliche de gran juez El domingo me llama Víctor Y el lunes A la día de la mañana Estaba ensayando El miércoles De esa misma semana Porque llevamos una sola semana El otro lunes Ya había que grabar Resulta que Enseñamos todo el día Y en medida paramos Para comer Esto era en el boliche de Lucy Boliche de Lucy Que se llamaba Airport En Cabildo Y General Paz Cruzábamos enfrente De un bodegón a comer Entonces era Un día de sol Muy lindo Estábamos comiendo Yo estaba mirando Hacia la calle Y en la vereda de enfrente Que era donde estaba El boliche justamente Veo un tipo Muy grandote Rubio de pelo largo Parecido a Robert Plant Que iba caminando Con una guitarra Con estuche De una guitarra Yo la reconozco Como un estuche De una Flying V De una flecha Cola de tiburón Como quieran llamarle Originalmente llamada Flying V Gibson Entonces En ese momento Era muy dificultoso Ver una guitarra De esas Y menos en la calle Entonces el estuche Era marrón Me quedo ahí mirándolo Cuando el tipo Dobla la esquina Y se mete en una calle Lateral Empieza a correr Entonces Tanto El Capo Como Vitico Y Oscar Moro Me dijeron después Que yo Salté por arriba De la mesa Caí Abrí la puerta Y salí corriendo Y crucé Cabildo corriendo Eso hice yo Sin pensarlo Por supuesto Una locura Lo que hice Pero me pareció Que el tipo Se estaba afanando La viola Que no era mía Era la del carpo Entonces cuando Logro cruzar Cabildo Estaba lleno de autos Llego hasta la calle Lateral Y lo veo El tipo Que está corriendo Y que dobla La otra esquina Y yo lo corro En ese momento Yo estaba muy rápido Para correr Lo corro Lo alcanzo Dando la vuelta Y el tipo Estaba caminando Rapidísimo Con la guitarra Entonces le empiezo A gritar Loco Pará, pará Que quiero ver la guitarra Quiero ver la guitarra Cuando me acerco Al tipo El tipo era Así Entonces me acerqué Y me quedé ahí nomás Pero empecé a los gritos Digo Loco Quiero ver la guitarra Quiero ver la guitarra Dejame ver la guitarra En ese momento Después de que habían pasado Dos o tres minutos Llega Papo corriendo Con una biela golpeando Venía Tac, tac, tac Así venía La guitarra Venía Porque yo no podía más Entonces el tipo Tira la guitarra al piso Y se va corriendo Abrimos Y viene la guitarra Del carpo Entonces Norberto me dice Nene Me salvaste la La guitarra Hacía tres días Que lo conocía A Papo Y ya le había salvado La viola En el puesto número dos Señores tenemos A Papo Norberto Oníbal Napolitano Sube a mi baturé Por favor Y olvida Los Mercedes Benz En el bloque De las intimidades Que es este justamente Tengo un par de cosas Para contarles Fíjense bien Lo que les voy a contar Una de las intimidades Mías Que es casi una No cábala Pero es para sentirme bien Es que antes de tocar Antes de subir al escenario Tengo que bañarme ahí Y tengo que limpiarme bien Los dientes Las orejas Y soplarme bien la nariz Para saber que estoy limpio Para subir arriba del escenario Como corresponde Para todos mis fanáticos Una de las intimidades Que yo puedo contar Es que logré Que los potes de shampoo Me duren un año y medio Si vos te reís Si vos te reís Todos se van a reír Aguántelo pelado Carajo Por favor Por favor que se haga es Entonces en el puesto número uno No porque sea el mejor Sino porque me dijeron Que es el puesto número uno Voy a presentar un video mío El Dios de Brato Es una regrabación De un viejo tema De Norberto Aníbal Napolitano Papo Que grabé junto con él Y con Oscar Moro Y Víctor Vélez y Artúa Vitico En aquel octubre Del 85 Hace prácticamente 30 años El Dios de Obrador Para todos ustedes Es un gran placer El Dios de Obrador Pobre Dios de Obrador Perdió totalmente el control Ya ves más De Obrador Electrográfico Dios de Obrador Dios de Obrador En esta noche infernal De tormentos prisioneros de sol ¿Quién eres tú? ¡Vorador! Solo una sugestión Dios de Obrador Dios de Obrador Dios de Obrador Dios de Obrador Enigmas que ahora están Magníficas en solución En el cristal de tu ambición Solo una reflexión Dios demorador 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 ¡Gracias! ¿Por quién nos vamos a encontrar en este nuevo amanecer? Solo soy yo en un lugar electrográfico Dios devorador 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 El programa ha terminado, lamentablemente es muy corto el programa, podría ser un poquitito más largo y un gran placer presentarme ante todos ustedes, ante la lente y el micrófono y poder llevarles mis pareceres, mis actividades, mi performance actual y algunas de mis intimidades ¿Cuándo toco? Toco el 30, el 30 de mayo ¿Dónde? En el Vorterix, en Capital Federal La Cruz y Álvarez Tomás Nos vemos, nos vemos, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!